Muchos compañeros y jugadores, el señor muy Velasco y el señor Iserro, empezamos con el señor Velasco y luego con el señor Azag. Pues es un partido realmente complicado, podría decirse que sería un modo de hacer la política de ascenso, sin embargo también con la racha negativa, claro, a excepción de la Copa que ganó el partido, pero finalmente cuál es la mentalidad con la que llegan ustedes por este partido. No, pues vamos con la mentalidad de ganar, obviamente, sabemos que no es un rival fácil, en la liga de ascenso mantiene buen nivel, por algo están en cuarto de final en la Copa y sabemos que va a ser un rival fuerte, que va a salir a ganar igual que a nosotros, pero yo creo que si nosotros mantenemos la posición del balón vamos a aceptar un buen resultado. ¿Qué se dice en el vestidor Moisés en el último partido de liga? Sí, obviamente duele el resultado, sabemos que han sido errores nuestros, los que nos han costado los partidos, han sido errores muy puntuales, pero bueno, también así como hemos cometido los errores, sabemos que somos los únicos que podemos levantar esto, que somos los que trabajamos día a día para superarnos y que si estamos unidos vamos a poder levantar esto. ¿Tú crees el jugador que ha visto acción en los seis encuentros? ¿Cómo tienen que encarar estos partidos y ahora que son de parte final? Pues como todos saben, la liga de acento es una liga que es de mucho roce, de mucha entrega, entonces tenemos que jugarles de tú a tú, es un rival que va a correr, que va a luchar y nosotros no podemos hacer menos, al contrario, tenemos que redoblar esfuerzos para poder traernos los tres puntos y pasar a la siguiente parte. Nacho, en repetidas ocasiones sabes, ha dicho que no es una justificación la cancha, pero ustedes como jugadores, ¿puede ser una justificación? No, eso sería un pretexto también para nosotros, nosotros tratamos de enfocarnos a lo que es el fútbol en la cancha, obviamente siempre está presente el tema de los pagos y de la situación de la institución, pero bueno, tratamos de concentrarnos y hacemos lo mejor posible para que eso quede por un lado, ¿no? Y nosotros hacerlo lo que nos corresponde dentro de la cancha y bueno, más adelante esa situación se tiene que solucionar, entonces pues nosotros tratar de enfocarnos y salir a jugar, que es lo que más nos gusta. Especialmente el tema de los pagos, ¿ustedes qué me acuerdan de que está en un boteo, o sea, una recolección por parte de la acción para apoyar el club? ¿Cómo por? Digo, son opciones válidas, se tiene que buscar resolución en algo, a lo mejor son medidas que se han pensado, no hemos hablado entre nosotros, pero más que para ayudar a nosotros, al equipo, no se piensen en los demás abajo, hay gente de casa club, hay chavos de fuerzas básicas que están por la misma situación, a lo mejor, digo, para uno sí es complicado, pero casi todos piensan nada más en nosotros, en el primer equipo, pero no hay mucha gente atrás de nosotros que también necesita solución a esto. Hoy decía Chaco Filmen que lo estaba molesto, incluso quería salirse de la comisión del jugador, porque la federación pues no estaba, en verdad, tomando cartas en el asunto con todos los hijos que han tenido, pues no les han pagado. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Están desamparados? ¿Ustedes querían que la federación se hiciera más y involucrara más en ese aspecto? Sí, claro que sí. Sabemos que a la larga o tarde o temprano nos va a apoyar la federación, pero lo que nosotros queremos es una respuesta, una solución ya, porque esa incertidumbre es la que nos tiene con esa preocupación, entonces quisiéramos una solución para también estar más tranquilos. Sabemos que tarde o temprano nos van a apoyar y nos van a resolver. Y Sam, Galles Blancos han estado en primera división enfrentando a un equipo de federación futales como el favorito y obligado a calificar la segunda ronda. A lo mejor por el papel sí, por la diferencia de divisiones, pero en cuanto a funcionamiento y cancha, tiene que ser muy parejo. Creo que Alevriges se ha demostrado desde el final pasado, aunque es una partida nueva. El final pasado llegó a semifinales en los dos torneos y ahorita otra vez calificó, entonces quiere decir que está haciendo las cosas muy bien y para nada es un rival amor. Tenemos que salir como si fuera un rival de primera división y estar muy atento. La verdad en lo personal poco, o sea, los partidos que a lo mejor me toca ver de Liga de Ascenso o algunos de Copa, pero en esta semana que ya sabemos que nos ha tocado contra ellos, obvio, los hemos llegado más, todavía nos falta poner varios videos y varias prácticas de ellos. ¿Qué es lo que nos ha dicho sobre el equivalente? ¿Y ya no ha estado una gestión de los dos tres división? Tienen jugadores interesantes que ya han jugado en primera división, su entrenador también le ha ido muy bien en los equipos que agrado. Es un equipo de muy rápido, mucha movilidad, mucho contacto. Como digo, es la característica de que son los equipos de Liga de Ascenso. La verdad ha mejorado mucho en los últimos años lo de la comisión, pero yo creo que mientras siga siendo parte de la federación, es complicado porque no puedes ir contra los propios intereses de la federación si estás ahí metido. Entonces, yo creo que cuando sea algo independiente va a ser mucho mejor. Lo que sí es muy claro es que ha mejorado muchísimo. Yo sé en muchos casos que los ha apoyado y han ayudado a muchos jugadores. El caso de la selección que tienen de jugadores sin equipo, es muy interesante. Tienen clínicas, tienen todo para los jugadores que necesitan ayuda. Como jugador ya representativo de ganos o de mayor experiencia, ¿a lo mejor podría ser un club en el que parte de ustedes o todos escuchan ya al equipo encima, en cuestión de alentarlos o palabras de algún club? ¿Una otra experiencia para que el equipo tenga un mejor desempeño? Pues eso lo hacemos todos. O sea, creo que no depende de uno. Ahorita en estas situaciones depende de todos de alentarnos, de unirnos y ser un grupo. A lo mejor de nada sirve que yo, que Marquito, que somos los que tenemos más aquí, alentemos y no estamos unidos. Entonces, creo que depende de todos el estar en esta situación y estar de hombro con hombro porque es una situación difícil fuera y dentro de la cancha también con los resultados. Comentabas que, obviamente, que hay que enfocarse un poquito en la cuestión de los rutas de los palos, digamos, las fuerzas básicas, el 17, el 20. ¿Cómo ustedes, qué noticias, cómo están ellos? ¿Cómo está, cómo está yendo? Pues imagino que van a estar muy mal. Si nosotros estamos preocupados, ellos deben estar peor. Entonces, hablando de jugadores, de trabajadores de aquí, desde el barrendero, desde el que cuida la puerta de todos, digo, uno siempre, y en todos lados, nada más se habla del equipo de primera división, pero no se habla de todo lo que está detrás. Entonces, si nosotros estamos preocupados y estamos mal, yo creo que ellos deben estar peor. Entonces, necesitamos alguna solución ya. ¿Cómo estás viniendo a la cuestión? No, pues es complicado la incertidumbre. La tienes que preparar para estos momentos. Pero, por ejemplo, hablando de la cancha, te te olvida. Es el momento en que sacas todo entrenando, te olvidas de eso, jugadas, te olvidas de eso. A lo mejor los resultados no han avalado el separar esas situaciones, pero es así. Entonces, lo complicado de saliendo del fútbol de entrenar en la vida diaria es difícil. ¿Algo más? Muchas gracias. Buenos días.